¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy The Alpha Master y el día de hoy voy a enseñarles unos ejercicios de mi habitación que van a ayudarlos demasiado en sus vidas personales. Primero que nada, esto que estoy haciendo aquí se llama grounding o earthing que es cuando uno camina descalzo sobre la tierra, sobre la naturaleza. Lo puedes hacer en el gras, en la playa, pero tiene que ser un ambiente natural y yo lo estoy haciendo con las manos y con los pies y me estoy esparciendo sobre mi cuerpo lo que he tocado que ha sido el gras en el cual estoy transmitiendo la energía de la naturaleza sobre mi cuerpo, sobre mi mente y sobre mi alma. Entonces, una vez que hago esto, me voy a sentar y voy a disfrutar de la naturaleza. Entonces acá uno puede apreciar de que estoy simplemente respirando, haciendo algunos ejercicios con la nuca para aliviar todo tipo de tensiones, todo tipo de cargas negativas y para consumirme de la energía positiva de la naturaleza. Entonces es un ejercicio de relajación en el cual principalmente mi objetivo es respirar y relajarme. Ahora vamos a la posición de yoga más común que es la posición del Buda y aquí lo único que estoy haciendo es respirar y tratar de conectarme con la naturaleza, intentar meditar, enfocarme en mis pensamientos y en lo que me rodea en ese momento. Cuando ven que me estoy frotando la cara y el pelo, lo que estoy intentando hacer es consumirme de la energía que promueve el gras para que pueda esparcirse por mi mente y a través de mi mente por todo mi cuerpo. Entonces ahora lo que estoy haciendo son unos ejercicios de estiramiento para mi espalda y otra vez regreso a respirar como la primera posición sentado. Ahora vamos a hacer una posición de yoga otra vez. Esta es la posición del perro boca abajo para luego establecer la posición de la cobra y así sucesivamente. También para estirar los músculos de la espalda y para aliviar todo tipo de tensiones en esas partes del cuerpo, ¿verdad? Aquí luego de un poco de respiración bajo la cabeza y la implanto contra el gras que es una forma de conectarse con la naturaleza con Dios a través del tercer ojo. A continuación hago otro tipo de estiramientos para la espalda con el objetivo de estirarla lo más posible primero a un lado y después el otro como pueden ver. A continuación me vuelvo a preparar para hacer la posición de la cobra para finalmente luego de unos estiramientos en la nuca hacer la posición del niño una posición que me va a aliviar toda la espalda y también me ayuda a estar conectado con la naturaleza como pueden ver mi cabeza en el gras otra vez la posición de la cobra respirando absorbiendo el aire y el sol y toda la energía positiva que viene de la naturaleza y del universo y ahora me voy a recostar cabeza abajo para que yo pueda estar completamente absorbido en el gras eso me da una sensación de completa tranquilidad ahora que he estirado completamente la espalda me voy a enfocar en los músculos de las piernas esos son unos estiramientos para los cuadriceps y a continuación estaré estirando el nervio tibial que en lo personal es un nervio del cual tengo que estirarlo todos los días porque yo corro juego fútbol entonces ese nervio en específico lo tengo que estirar muy constantemente para que pueda fortalecerlo ahora por fin hemos acabado y vamos a hacer unos estiramientos en los brazos detrás de la cabeza para sacar todo el ácido láctico de los brazos y a continuación el último ejercicio en lo personal mi favorito una parada de manos en el cual estoy flexionando los brazos y las piernas y a continuación voy a intentar abrir las piernas lo más lento posible con el objetivo espiritual de liberar todo tipo de cargas negativas y voy a estar en esta posición por aproximadamente unos 5 segundos hasta que por fin el equilibrio y la fuerza en los brazos no me dé más entonces es aquí cuando acabo el ejercicio de meditación muchas gracias 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 gracias